Este jueves se desarrolló el segundo encuentro literario organizado por el Rotary Club Estepona Soto Grande, en colaboración con el Ateneo de Manilva. En esta ocasión, el evento estuvo dedicado a Miguel Hernández. Por ello, los participantes se dieron cita en la calle que lleva su nombre en Sabinillas, donde los presentes leyeron textos del poeta alicantino y se repasó su vida y obra. Posteriormente, los presentes degustaron unos aperitivos en el bar Tam Tam, ubicado en el mismo sitio. Estos encuentros tendrán lugar mensualmente. En noviembre, los homenajeados serán los hermanos Machado en la calle de este nombre y se taperan el Mesón Rocío. Así, a la vez que desde esta entidad se homenajea a los escritores del callejero de Sabinillas, se conocen los establecimientos que están situados en las calles con nombres de escritores. Cabe recordar que el Rotary Club Estepona Soto Grande está presidido por Juan Emilio Ríos, promotor de la iniciativa.